Este siloes y disminución no habló para un entero en el informe ambiental de cómo va la Comuna 20 de parte del gestor ambiental del DANME y de la Comuna de Antonio Espina. Mucho viento en esta tarde del jueves 8 de febrero de 2018. No hay ninguna novedad, no ha llovido, no hay deslizamientos, no hay incendios, como hace tres días que se presentó ese incendio exactamente en este punto donde estamos ubicando, en Mónaco. Este es Siloes y disminución no habló para un entero. Mucho viento pero no hay ningún problema. Informe de cómo va el territorio, cómo va Siloes, para nuestra gente que nos ve acá en Siloes, en Cali, en el Valle, en Colombia y en el resto del mundo. Este es Siloes y disminución de cómo va Siloes, este día jueves 8 de febrero de 2018. Este fue el informe ambiental de Héctor Fabio Espina, gestor ambiental de la Comuna 20 y profesorario del DANME de la Alcaldía de Santiago de Cádiz. Si lo es Siloes y disminución no habló por el mundo entero, jueves 8 de febrero de 2018.